...tener los recursos. El gobernador de Bolívar, Alberto Bernal, también se mostró satisfecho con los resultados de la visita del presidente Juan Manuel Santos a la ciudad de Cartagena. Esta zona de la región Caribe presenta el mayor número de municipios afectados por las inundaciones. El gobierno nacional con la gobernación de Bolívar articularon el plan para la atención de las 68.000 familias damnificadas por el invierno en una primera fase con la entrega de alimentos y mantenimiento de albergues. Estamos hablando de 68.000 familias que son las que necesitarían el tema de alimentación y con los alcaldes mañana terminamos de afinar el censo exacto de los damnificados que van a necesitar subsidios para arriendo. En una segunda fase se contempla la entrega de subsidios de vivienda para desocupar escuelas y la utilización de motobombas para evacuar el agua. La última fase es la reconstrucción de los pueblos.